¿Qué es la reforma constitucional? Yo creo que lo que importa es hacer una reflexión que es muy pertinente en este momento en donde hemos realizado algunas reformas importantes en la constitución como el artículo tercero, como hemos realizado las reformas a competencia económica en el 28, a telecomunicaciones, en el sexto constitucional, pero que no han aterrizado todavía en leyes secundarias. Creo que el Congreso tiene la grave tentación de que le hacen reformas constitucionales y no aterrizarlas en los instrumentos jurídicos que hacen que las cosas se den. En el país se habla con muchísimo entusiasmo de que se ha realizado una reforma educativa. La verdad de las cosas es que no hemos hecho una reforma educativa. Hicimos el arranque de una reforma educativa modificando el artículo tercero constitucional. Y el gran reto está en la ley secundaria. Se habla de que hemos hecho una reforma en materia de telecomunicaciones, en materia de competencia económica. En realidad lo que hemos hecho es modificado la constitución. Ahorita formalizamos el acto de promulgación de la reforma constitucional del 25, pero no porque modifiquemos el artículo 25 y definamos competitividad, como lo define ahora la constitución, el conjunto de condiciones que permiten que exista crecimiento económico y del empleo. No porque hagamos este cambio en la constitución, la realidad en el país va a cambiar. La realidad en el país va a cambiar si hacemos cambios, por ejemplo, en materia de la industria petrolera. Cambios de fondo que permitan la inversión. Eso sería hacerle caso al precepto que acabamos de modificar en la constitución. Si hacemos cambios en materia de competencia económica, en materia de financiera, en el paquete de 38 leyes que ha enviado el Ejecutivo y que ahorita se turnan a la Cámara de Diputados. Si hacemos cambios en muchísimos temas, en donde conceptos verdaderamente arcaicos en este país se han quedado y que impiden que este país caiga en competitividad. Finalmente, hacer una precisión. Ciertamente, otros países que tienen mucha más población, ahora son economías más grandes que la mexicana. Con poquito que suba el nivel de vida en China o en India, que tienen muchísimos más habitantes que nosotros, desde luego que nos desplazan. Lo importante no es ocupar un espacio en ser la economía más grande del mundo, la segunda, la tercera o la treciada. Lo importante es que los mexicanos tengan un mejor nivel de vida. Lo que nos debe de preocupar es el ingreso per cápita y la distribución de este ingreso. Eso es, me parece, lo central, más que hacer comparativos de este tipo internacional. Es cuanto, presidente. Gracias.